¡Muy buenas Toko Fanáticos y Tok Fanáticas! ¿Qué tal están? Yo soy Wolf. Yo soy Naoko y este vídeo es un tanto especial, no es una review, no es una reseña, no es nada, solamente es un vídeo para agradecer y para deciros que este vídeo es como el regalo propio celebrando los 5 años y claro, son 5 años ya en YouTube, hemos subido poquito a poco, nos ha costado bastante. Más que nada agradecer a la gente que ha apoyado, ha comentado vídeos, los ve y demás, se agradece mucho. Deciros que tenemos nueva intro y nuevo logo. Y el logo se lo tenemos que agradecer a Abu. Mucho. Mucho porque él nos hizo este nuevo rediseño del logo, donde ya no salimos como Ichigo y Nigo, sino que salimos como Cameraderos y Camerader Double. Y de hecho este logotipo se va para acá. Es una nueva etapa, es un nuevo momento y por eso tenemos avatares nuevos. Lo tengo que decir a Abu que lo hizo en plan sorpresa. Sí, por ejemplo, regalo cumpleaños. Que no teníamos pensado realmente cambiar en sí, digamos, nuestros personajes. Sí, queríamos un rediseño, pero no sabíamos exactamente cómo ni nada. Y aprovechamos. Y dijimos que apenas vimos el vídeo, bueno, esto va como logo. Es perfecto. Perfecto. Y como bien dije, pues tenemos nueva intro que se la pondremos ahora. Ahora. Esa fue la nueva intro. ¿Les gustó o no les gustó? Póngalo abajo en los comentarios. Sí. También tenemos nuevo botón de suscribirse, que saldrá ahora. Henshin. Ahí tienes otro que también eso lo hizo Nao. Quedó muy bonito. Y... Nuevo banner, y nuevo esto, nuevo todo, todo nuevo, todo nuevo. Hemos hecho un rediseño de todo. Y el nuevo logotipo de la foto del canal. Todo nuevo. Todo nuevo. Perdón, nueva etapa. Otros cinco años. Sí. Para que vean que ahora, aparte de ser choba, hemos pasado a Heysel. Sí. Tendremos nuevos uniformes en nuestros avarales. Y el banner también tiene nuevas cositas. Nao, ¿qué te parecen estos cinco años? Bien. Al principio subíamos muy despacito, pero estos últimos años pues está bastante bien. Tenemos mucha gente que comenta y sobre todo creo que nos gusta mucho colaborar. Claro. Al principio esto era más que nada como para aprovechar la colección que veníamos, ir sacando vídeos y demás. Pero luego dijimos, bueno, vamos a empezar a tomárnoslo más en serio. Y hemos hecho días de vídeos, por ejemplo, los miércoles que solemos hacer las reseñas o las Toku News o algún unboxing especial. Y luego los sábados pues los tenemos sobre todo en reviews de nuestro Merchant, nuestra colección y demás. Y de vez en cuando pues cuando hay un bodegón, como le solemos decir nosotros, los unboxings de las adquisiciones hemos comprado y demás. Por eso lo dejamos solamente una vez cada dos meses en el último día del mes que toca. Así que se puede caer random en cualquier día. Y claro, Nao, estos últimos años también se ha soltado un poquito más porque le cuesta bastante. Ella siempre ha estado más detrás de cámara y yo le estaba ahí insistiendo. De hecho, las reviews de ella suelen subir bastante. Tiene la review de las máscaras de Ultraman, la review de las máscaras de Oxila. Tiene su propia sección, que son los kaiyutenaoko, que le ha ido bastante bien y ella está muy contenta. Donde ha colaborado con varios amigos. Y claro, yo más que nada me he limitado a hacer las reviews en general de los sábados. Y las Toku Freak News han sido más que nada mi idea. El año pasado la subía cada un mes, pero este año como no es una sección que no le podía poner mucha atención. Ya que no es algo que quería centrar en mucho, pues las Toku Freak News en este año han sido random. Un mes sí, un mes no, cada dos meses y así. Más que nada cuando sale alguna noticia curiosa y que tenga ganas de comentar. Luego tenemos la sección que tenemos que retomar, que también nos gustaba mucho, pero no sabemos por qué lo dejamos de hacer. Pues las recetas que tenemos. Bueno, porque tenemos más que nada, ¿no? Sí, porque aparte Tego tenía que pensar mucho las recetas. Tenía que pensar mucho el diseño que tenía que darles para que tomara una forma de algún personaje y demás. Eso también me llevaba tiempo de pensar y claro, de un día para otro pues las dejamos de hacer. Queremos seguir el próximo año, si se puede, hacer alguna que otra, unas tres o cuatro recetas para retomarlas. ¿Qué más tenemos? Pues los blogs. La sección de los blogs son los viajes que hicimos nosotros a Japón o viajes que hacemos en algún momento para ir a ver una película y demás. Pues ahí tenemos los blogs. No hay mucho de blogs, pero tenemos blogs para que la gente vea. Si quieren ver un poquito de nuestra aventura en Japón, tienen dos viajes donde mostramos prácticamente lo más Toku de Japón. Así que los blogs están ahí para que la gente los mire. Obviamente que si viajamos de nuevo va a haber otro Toku Freak en Japón, así que eso está claro. Bueno, otra cosa también serían los doblajes que también por falta de tiempo en estos últimos meses pues también lo hemos ido dejando. Y también por el copyright. Bueno, sí, eso es un punto también muy a tener en cuenta porque los últimos doblajes tenían muchos problemas de copyright. Algunos los teníamos que subir solo a Facebook. Y aunque solo fueran Facebook o Instagram, seguía pillando el copyright. Y creo que eso también nos desanimó bastante. Sí, de hecho el que prácticamente me quitó las ganas de hacer doblajes fue el vídeo de Kamen Rider Falcon, donde le puse bastante cariño mezclando sonidos y demás. Y claro, llegó Don Kopi y me dijo quítalo. Y me lo bloqueé todo. Así que ese vídeo fue el último. Creo que un doblaje hecho. Porque a veces las mismas reviews trató de meter algún que otro doblajillo. Por ejemplo, en las reviews de las SHG Wars de los Kaiju de Naoko, pues trato de meter algún doblaje. En la Memory Edition de Ultraman Z también metimos algún doblaje. Sí. Ahí escondido metemos algún doblajillo. Pero más que nada es eso. Pero así, unos serios no. Unos serios o unos muy largos no, por ejemplo eso del copyright. Sí. A ver, nos lo pasamos bien haciendo el doblaje, pero llevaba trabajo. Llevaba trabajo y para que luego no se pueda publicar o no se mantenga en YouTube, pues nos quita la gana. Cuando cumplimos los 1000 suscriptores no hicimos nada. Sí. Solo hicimos el especial de los 500 cuando nos mostramos ropa con temática Toku. Pero como ese vídeo no le fue muy bien, pues dijimos pues... Pero más que nada el de los 1000 suscriptores se nos fue directamente. No, 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 se nos olvidó total. Así que si en algún momento llegamos a los 1500 o 2000, pues seguramente hagamos algo especial. Queríamos hacer algo especial ahora para los 5 años del canal. Pero esta semana, luego en el sábado cuando salga la review que toca, pues ese sí será un vídeo review especial. Porque volveremos a revisar el Merchan o dos cositas de los primeros vídeos que hubo en el canal. Así que atentos ahí. Las reaccions. Bueno sí, a ver, las reaccions en el canal... O sea, pasó lo mismo con los doblajes. No. Y ya va el copy. No, a ver, yo he hecho bastantes reaccions. No, sí, pero reacciones de canciones, de cosas, sí. Ah, bueno. Sí, a ver, hicimos reacciones de OpenIndultraman y hay uno que siempre ha tenido problemas. Pero los otros han ido bien. Lo que pasa es que con las reacciones yo no me quiero centrar en reacciones porque este canal no quiero que sea reacción. Y solamente hago reacciones a cosas que digo... Puntuales. Puntuales. Que me llaman la atención y digo, quiero reaccionar a eso. No quiero hacer reacciones por vista. Eso no me gusta. Tenemos que empezar a reaccionar a no solamente trail y demás. Queremos reaccionar a vídeos curiosos, de curiosidades. De aquí un saludo a Giovanni del canal de La Gata Gorda. Que nos dijo una vez que reaccionamos a sus vídeos. No lo hemos podido hacer por tiempo, pero tenemos ganas de reaccionar a los copilados que suelen hacer ellos. De bloopers y chascados de los live shows, de los espectáculos toku de Japón. Y bueno, creo, Nao, ¿qué falta? ¿Alguna recogida? Sí, falta mi opinión sobre Footopic, que aún no lo saqué. Ah, bueno. Bueno, hablando de eso, las reseñas y análisis de series también lo hemos mantenido un poquito. Sí. A lo largo de este año. Claro, con el Ultraman de Netflix. Con la película de Usera de Oz. Con la película de Shin Ultraman. Y creo que había otro. En nuestro canal nos encanta hacer eso. De juntarnos, o ya sea yo solo frente a la cámara o con Nao. O con Necron también, que hicimos los análisis. Todos los análisis, todos los capítulos de Ultraman Trigger. Que de aquí un saludo a Necron también. Que siempre estábamos ahí semana a semana haciendo reseñas. Y nos gusta bastante hacer eso. Podemos decir que es de nuestras secciones favoritas. Porque así nos explayamos, opinamos y lo comentamos de cara a ustedes. Y eso está divertido. Hemos estado viendo qué tal van las visualizaciones y demás. Son bajitas. Pero hay algunas que sí van bien. Henshin. Por ejemplo, lo que decía la review de Nao que sube. Algunos unboxing míos. O especialmente cosas tipo réplicas y demás. Tienen bastante apoyo. Me gusta que la gente interactúe y comente. Y eso a mí me gusta bastante. Quiero mandar un gran saludo a toda la gente que ha estado apoyando y compartiendo, colaborando, etc. Vamos a nombrar algunos. Por ejemplo, la comunidad Tokusatsu de aquí de España. Un saludo grande a nuestro mentor, se podría decir. A Taichi-san de Taikuro Reviews. A Tokumuri Stein, que algunos creen que nos llevamos mal. Pero en realidad somos como hermanos prácticamente. También tenemos Nacora Necron, que lo ha dejado un poquito. Pero también hizo vídeos con nosotros. De hecho, hacía vídeos antes de que tuviera su canal. Oto Kuzan. Un saludo a Guille, que también dejó el canal. Pero también participaba mucho con nosotros. Y ahora mismo nuestro amigo Borca, del canal Jusqued Killer. Que también ha apoyado en algunos vídeos. De hecho, en el último vídeo de la sección de Cayo de Nao que hizo, pues colaboró con ella. Gitán, que no es un canal Toku, sino de doblaje. Que es nuestro profe de doblaje, prácticamente. Que nos dio el empujoncito. Hemos hecho casi todos los doblajes con él. Así que un saludo, Gitán. También, como no, no me voy a olvidar de mi amigo Isaac. Fan de los Power Rangers. Que tiene ahí dos vídeos en el canal donde hace reviews de sus cositas. Y también cuando hago algún vídeo, pues se mete ahí entre medio el cabrón para dar su opinión. Así que gracias, Isaac. También un saludo a Agu, que no tiene un canal ni nada. Pero ha colaborado también en vídeos como la review del casco. Que tenemos muchas ganas de seguir revisando. Ya que los cascos Lightning no los pillaré yo de momento. Porque solo quiero centrarme en algunos. Pero él se los va a pillar todos. Así que estaremos ahí para hacer review. Un saludo también a los Soku Brothers. A Juan y a Lauri. Que ellos siempre están ahí ayudándonos en algunos vídeos. Ahora no mucho. Pero en vídeos pasados también salían en nuestros videoblogs. En nuestros vídeos para la asociación. En las exposiciones que hacíamos. En los eventos de Shinigami. En reviews también han salido. Así que buenos a ellos. Que siempre les gusta salir en vídeos. Y nos apoyan también. En otras comunidades. Por ejemplo. La comunidad Ultra. Un saludo a todos los que han estado ahí. Desde que empecé a subir vídeos de la financiación Ultraman. Como Mr. Rekin. Que es de los primeros Ultratubers. Se puede decir. De la comunidad Sufuy. Que estuvo con nosotros. De aquí. Una vez muy grande. Mr. Rekin. Ultra Brother. Wardiux. Zenos. Ultratuber 9. Master Jiromar. Que también fue el primero. Con los que hicimos colaboración fuera de aquí de España. Yo creo. Sí, fue el primero. Sí, sí, sí. Así que Master Jiromar. Un saludo a ti también compañeros. Lo hicimos con el primer vídeo de la sección de curiosidades. Porque ahí. Atentos. Que tenemos una sección de curiosidades del mundo Toku. Y el primer vídeo de esa sección lo hicimos con Master Jiromar. También un saludo a nuestro amigo Moistar. Del canal Ranger Sentai Chile. Muchas gracias por cooperar con nosotros en alguno que otro vídeo. Especialmente con Nao. Que estuvo en el vídeo de la revisión del casco del Pino Ranger. Que ahí también dio su opinión. También un saludo grande a mi compañero Nokata. Que ha estado en otro vídeo de curiosidades con nosotros. Sobre cantantes de Kamenreide. Así que un saludo Nokata. Un abrazo grande para ti. También si saltamos al charco hacia Japón. En nuestro viaje también conocimos más personas. Y también un saludo grande a nuestra amiga Kari. Que ha participado en algunos vídeos nuestros. Y también le hicimos una entrevista. Nos mostró parte de su pueblo ahí en Japón. Así que de aquí un besazo. Muchas gracias. También a Kenzuke del Café Toy de Yokohama. Sí. Que también ha participado en vídeos nuestros. Ahí haciendo caminitos. Especialmente en los especiales de Boxila vs Con. Allá no hablamos mucho. Pero lo poco que hablamos muchas veces decimos. Es a ver cuando vayamos nosotros para allá. Para hacer algún vídeo en su tienda. En su café. Ha sido un vídeo curiosillo. De aquí un gran saludo Kenzuke. Y a su padre también. Señor Wada. No creo que me entiendan. Pero de aquí un saludo Kenzuke. Arigato. También tenemos a Naka. De Yapatonic Like. Que también ha participado. Haciendo un cameo. En los vídeos de Boxila vs Con. Y también. Nos ha ayudado bastante. Cuando vamos a Japón. A Luiset. Y a los chicos de Tokusen. Luiset hizo un pequeño cameo. En el vídeo especial de Boxila vs Con. Y también algunos de Tokusen. Que a veces nos comentan en los vídeos. Si se nos olvida alguien. Pues. Los sentimos mucho. Pero. Todo esto va así de memoria. Pero también. Obviamente. Le damos un gran gracias. A todos los que nos comentan. Hay uno que siempre dice. Sí. Le tengo que hacer. Una mención. Honorífica. Una mención especial. Ya que. Es alguien que siempre está ahí comentando. Que es. Un chaval de Chile. Mi compatriota. El cual es. Andrés Malebrán. De aquí. Un abrazo. Muy grande. Compañero. Siempre está ahí comentando. De los primeros casi. Sí. Siempre. Siempre todos los vídeos. De hecho. También he cruzado una que otra palabra. Por Facebook con él. Cuando vuelva a Chile. De vacaciones. Pues nos gustaría. Conocerlo en persona. Y. Y. Llevaremos alguna cosita. Y luego hay algunos. Como Marvin. Que siempre también nos. Nos comenta. Wonder. Lucifer. Que también nos comenta bastante. También un saludo a. Carlos. A Brujo. Que siempre nos comenta. Noticias. Los cuales. Utilizamos a veces. En la sección de Toco Freak News. Y aquí también. Tengo que nombrar a otro. A otro seguidor. A otro suscriptor. Don Pica Blue. Que también ha hecho. Camino en algún que otro vídeo. Dando opinión. Especialmente. De las figuras. De. Tanto de Saber. Como de. De Revice. Él hizo un pequeño vídeo. Dando su opinión. Muchas gracias a los suscriptores de Latinoamérica. Gente de aquí de España. Que son poquitos. Pero. También se les agradece. Que comenten. Y que nos conozcan. Estamos muy felices. De estos cinco años. Y de haber crecido. No mucho. Pero. Si lo suficiente. Como para que. Te conozcan. Y para que. Otros. Creadores de contenido. Pues nos inviten a colaborar. O a compartir. Y demás. Y eso. Si se nos ha olvidado algo. Pues. Perdónenos. Es mucha gente. En serio. Muchas gracias a todos. Antes de terminar. Vamos a decir. Nuestros top 3 de vídeos. De los que más te ha gustado grabar. Cuáles serían tus 3 vídeos favoritos. Primero. El de Godzilla vs Kong. Que conseguimos que participan un montón de gente. Yo creo que. Ese. Me gustó mucho. También decir que. Que los doblajes. Me gustan. Me gustan mucho. Un vídeo. Podría ser un doblaje. Si. Que doblaje. De Godzilla vs Kong. De Godzilla vs Kong. Si. Yo creo que también de Godzilla vs Kong. Porque también. Conseguimos varias. A la gente. Para. Diferentes frases. Y. Me lo pasé muy bien montándolo. Y el tercer vídeo. El tercer vídeo. Yo creo. Que alguno. De la ruta de. Japón. Del segundo viaje. Estadio de. Ultraman. Creo que sería uno de mis favoritos. Pues ese sería el top 3 de vídeos de. Bueno. No he dicho nada de mi sección. Pero bueno. Eso es algo obvio que me gusta. Porque es. Es algo mío. Y. Es como una mención glorífica. Sí. Mención glorífica. Y. Mi top 3 de vídeos. Top 1. Sería. El blog. Que hicimos en el live show. De. Y. Super Sentai. Que ese vídeo. Me gusta. Porque es propio. Es algo que hicimos nosotros. Y. Me alegra mucho. Que sea uno de los vídeos. Más vistos del canal. El 2. Sería. Mi review. De la CCM2. Que es algo que. Yo esperaba mucho. Y el tercero. Sería. Aquí hay bastantes vídeos. Pero. Podría decirse que. El doblaje que hice con. Un gitán. De Ultraman Z. Donde. Yo le puse voz a. Haruki. Y él le puso voz a Z. Pues yo creo que. Fue divertido. Y. Y. Me gustó como quedó. Eso vendría siendo nuestro top de cada uno. Y nada más. Este vídeo es. Nada más que nada. Para darle gracias. Y. Comentar un poquito del canal. Y como iba y demás. Esperemos seguir subiendo. Eh. Mi meta. O sea. Siempre he tenido una meta. Es. Por lo menos llegar. A los. 2600. Es como mi meta. Ahí para yo. Quédeme ahí tranquilo. ¿Por qué? Dirán todos. ¿Por qué? Ah, vale. ¿Por qué? Porque el 26. Es mi número favorito. Por eso ya. Llegando ahí. Yo estaré contento. Y ya después. Si sigue subiendo. Pues sube, sube. Si te gustó este vídeo. Rándome entre semana. Video aniversario. Cinco años de Tokupite. O darle un buen. Like. Comenta acá abajo. ¿Cuál es tu vídeo favorito del canal? ¿Cuál es la sesión que quieres que siga sacando vídeos? Si. Y si te gusta el contenido. Obviamente. Suscríbete. Y dale a la campanita. Para que te avise cuando subamos un nuevo vídeo. Aprovecha ahora. Que está aquí el nuevo logo. Muy importante. La campanita. Un abrazo grande a los nuevos suscriptores. Y un abrazo grande a los que nos siguen desde hace mucho. Nos estamos despidiendo. Yo soy Wolf. Yo soy Naoko. Y nos vemos. El fin de semana. El próximo vídeo. Adiós. Tokupanáticos. Para más contenido. Visiten nuestro canal. Y si les gusta. Suscríbanse. Nos vemos. En un próximo vídeo.